¡Hola mis hermosos y mis hermosas! ¡Hola mis hermosos y mis hermosos! La verdad el nombre creo que aún no ha salido, pero a mí me está gustando jugar con los colores. Siento que perfeccioné un poquito más. No soy profesional como yo les digo, no soy experta. Yo practico día a día. Así que no olviden seguirme en mi Instagram como ArrobaLemiSancruz y mi Facebook como Ladies y más. Si te quieres contactar conmigo vía correo, acá en la cajita de información estará apareciendo todas mis redes sociales por si quieres platicar conmigo. Si quieres ver cómo realicé este bello maquillaje, pues comenzamos con el videíto. ¡Bye! Ok mis chicas, yo ya traigo lo que son mis cejitas y ya apliqué mi corrector de la marca Moros. Ahora con una toallita limpiadora voy a pasar a limpiar todo mi rostro por si hay alguna suciedad o algo. Por lo siguiente voy a aplicar lo que es mi primer de la marca Saniye para tapar todos mis poros. Disculpen mi voz, pero si es que hablo algo mala de la gripa. Por lo siguiente voy a colocar lo que es mi crema de la marca Nivea para hidratar nuestra carita y nuestra maquillaje que quede más perfecta. Como primer trazo voy a trazar lo que es el semicírculo de la parte de afuera, así como lo están viendo. Vamos a trazar súper súper bien los semicírculos y marcarlos muy bien de color negro. Ahora con un color rojo de la paleta de Ultramod de la marca del nombre Love, voy a colocar ese color rojo y vamos a empezar a difuminar muy muy bien los bordecitos. Hay que difuminar muy bien la sombra roja para que se vea un degradé de colores, porque eso se trata de difuminar. Perdón, para que nuestro maquillaje quede súper perfecto. Seguimos aplicando color, ahora voy a colocar un poco de más color negro para empezarlo a difuminar y mezclarlo con el color rojo. Ahora con una sombra color cafecita vamos a mezclarlo muy bien y eso lo voy a colocar en la parte del medio. Irlo mezclando y difuminarlo muy bien con la sombra color roja. Ahora en la parte del medio voy a colocar un poco de glitters que vienen igual de la misma paleta, que son en colores como doraditos y naranjados. Ahora con una brochita y corrector voy a pasar a limpiar bien esas áreas para que nos quede muy bonito, más perfecto y se vea más limpio. Voy a pasar a realizar el otro ojito y regreso con ustedes. Voy a realizar todo mi rostro y regreso con ustedes ya que esté todo terminado. Voy a realizar todo mi rostro y regreso con ustedes.